¡Opalala! ¿Querés charlar? ¿Querés conocer a una estrella íntimamente? Porque para vos charlar, bueno, es lo mejor. Pero mejor que la nuestra no hay. Porque esta, esta es la noche. ¿Y por qué digo nuestra? Porque estoy como siempre, con mi amigo del alma, Juan Carlos Codévila. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien. Muy buenas noches. Y es muy cierto lo que decís. Y buenas noches a todos, porque hoy vamos a darnos un gusto realmente... ...que nos va a envidiar. Vamos, eso espero, a tocar una verdadera estrella. Vamos a tocar y vamos a agarrar una estrella de la televisión... ...que está hoy con nosotros. La señora Amalia Yushito González. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Encantada de estar acá. ¿Estás hermosa? Gracias, muy amable. ¡Ah! Feliz de estar acá. Para la gente que no lo sabe, bueno, Yushito... ...hoy es una periodista. Sí, recibida ahora, hace poquito, dos semanas. Y, este... Y bueno, yo no quería hacer más vedette. No, no quería más... Una lástima. También, ¿eh? Una... Sí, no, pero bueno, ya en una etapa... ...bastante... ...larga, pero ya cumplida. Y bueno, y me decidí a estudiar y elegí periodismo. Y, este, bueno, aquí estoy, empezando una... ¡Ah! Empezando... ¡Ah! Yo sé una cosa, más allá de la Amalia... ...la Amalia periodista, ¿no? El rol. Vos sos de ser mimos, por ejemplo, en lo íntimo, ¿no es cierto? ¿Cómo acariciás? ¿Sos de acariciar? No, soy efectiva. Pero estoy básicamente a eso, ¿no es cierto? A veces no mucho, a veces no mucho, ¿no? Ajá. Depende, tengo que... Si me siento cómoda, si siento que me puedo entregar así a una situación, sí. Bueno, aparentemente lo es. Sí, bueno, quería... Es una duda que teníamos con Carlos y toda la producción, ¿no? Bueno, y sos una mujer con mucha energía. Sí, 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 eso sí. Sí, soy una mujer con mucha energía. No está bien. ¿Y en qué... ¿Por qué me preguntás? ¿Dónde la pones? ¿En qué pones tu energía en los ratos libres? Tengo pocos ratos libres. Te digo la verdad, cuando tengo ratos libres trato de no justamente hacer todo lo contrario. A la energía, ¿no? Me pongo a mirar tele, a... ¿Qué sé yo? A relajarme. Y dejen una cosa. A María, ¿qué te excita de los hombres? Bueno, este... Su personalidad, ¿no? La personalidad. ¿Es tan así el tema? O sea, vos ponés atención el centro del foco en la personalidad de un hombre. Y bueno, al principio sí. Y después, qué sé yo, son cosas que... que uno va descubriendo, ¿no? Lo físico. Depende, depende de cada persona. Acompáñame, por favor, Amalia, al espejo y... contame... ahí qué... ¿Qué es lo de ahí? Decime qué es lo que ves. ¿Qué veo? No, yo me veo, vos, ahí. Ah, ves una mujer espléndida, ¿no? Como la que le... Sí. Teo, ¿ya está? ¿Me siento? Sí, sí, por favor. Ahí viene mi compañero. Bueno, y eso te decía, ¿no? Proyectos, Amalia. Ah, bueno, proyectos. Ahora empecé el canal nuevo para mí, nuevo en esta etapa, ¿no? En el canal... este... nueve, que ya trabajé muchos años. Este... Una representación en un acting de mi compañero, Lady Godiva. ¿Eso no está que lo vi a hacer? ¿Por ejemplo? Soy Lady Godiva, cobro 50 más IVA. Vayamos entonces un poco... Ay, qué insólito. Esta cosa técnica periodística, ¿no? Qué cosa que uno aprende, ¿no? Un nuevo ángulo de la información, del periodismo nuevo de hoy. Verdad que sí, es verdad que sí. Vayamos un poco a la clásica pregunta a media luz, ¿no es cierto? Por favor. Ay, Dios. ¿Qué te parece, Chuyito? ¿Cómo ves la televisión hoy? Pegame un cabezazo. Ay, 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 ay. Pegame un cabezazo. Sí, pero pare. No, pero ¿cómo? Sácate todo. No, no, no. Sácate todo. Ustedes están zarpados. ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? No, 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 no. Ay, cachetazos. Y vos te mereces otro cachetazo más y adiós, ¿eh? Sí, pegame un cachetazo, disfrazame de neusta, cualquier cosa. ¿Dónde te pegó a vos? No sé, me pegó a mí acá. A mí acá. Sí, perdón. ¿Quién viene la próxima semana? La próxima semana los hermanos Pimpinela. Yo me tranto al chavo, ya me cabe cualquier cosa. Bueno. Gracias por la lana acá en Instagram Radio.